Pero por si no fuera poco, esta semana hemos tenido una reunión de la Comisión de Justicia para una ley que se denominaba Ley de Transparencia y Lucha contra el Fraude Fiscal. Bueno, tuvieron que retirar el título, porque como no había nada de transparencia, pues le dijeron los letrados de la Cámara que, hombre, había más de transparencia, que no haya ni un solo artículo relativo a transparencia, que era un fraude de ley, ¿no? Entonces que había que retirar ese término del proyecto de ley. Pero es que tampoco es de lucha contra el fraude. Lo que sí es, es una ley con una denominación populista para en realidad legitimar la amnistía del fraude fiscal. Porque lo que sí han hecho es introducir una enmienda en los presupuestos y una enmienda también en esta ley que hace que el que comunique el fraude, el fraude o el dinero negro, va a tener que pagar solamente el 10%. Los demás mortales tenemos que pagar los que nos corresponde por IRPF o lo que nos corresponde por IVA. Pero ellos van a tener que pagar únicamente el 10%. Pero lo que le dicen en la ley es que va a ser impune el delito. Es decir, si están por encima, para que sea delito, de 120.000 euros, que es lo que se clasifica como responsabilidad penal, pues devolviendo esa parte que han defraudado, ese 10% de lo que han defraudado, no tendrán responsabilidad penal. Es decir, serán amnistiados desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también penal. Y la contradicción está, por eso digo, de alguna manera cedarse con los más débiles, la contradicción está en que en esa ley aparece una coletilla que es lucha contra el fraude a la seguridad social. Bueno, pues han puesto en el código penal algo que no existe en ningún código penal de la Unión Europea, que es la pena de cárcel para aquel que defraude en las prestaciones a la seguridad social. No tenía suficiente con que si una persona, por ejemplo, percibe una prestación por desempleo más allá de lo que le corresponde, pues en estos momentos tiene tres años, tres años, en los cuales no puede percibir nada de la administración. Ninguna prestación, ninguna subvención. No les parece suficiente y ahora esa persona que, por ejemplo, tenga los 400 euros y que haga una chapuza, esa persona puede ser objeto punible, puede ser objeto de cárcel. En estos momentos sí sale adelante esta norma del Partido Popular. Por tanto, nada de ley de lucha contra el fraude, nada de ley de transparencia, y sí una ley de amnistía fiscal para los ricos y una ley de ensañamiento con una parte de los ciudadanos que en estos momentos están sufriendo de manera muy importante la crisis económica.